¿Qué hace? Y yo me levanto, me haré lo que estás No sé cuántos años ya no estás Y ahora siempre me he perdido más Más, más, más Son tantas noches, a solas contra un擊 Hola, ve a todos están lentos Y ahora mi mente lo deja tranquilo si no tengo el amor adentro Y no me escribo de nadie porque de seguro toquen el porciento Y ya no puedo bajarle porque te lo juro estoy en movimiento Siempre lo tomo aunque no quiera porque mi vida parece concierto Y perdí el amor de mi vida por eso que yo me estoy muriendo adentro